Que venga a buscar este. ¿Cómo dice? ¿Lo escuchás a Luis Miguel? Porque recién me mandaron de regalo de Warner el CD. Sí. No sé si escucharlo cuando vuelva a la radio o ponerlo en el espejo del auto. Es algo que voy a debatir ahora para... Para los radares. ¿Vos querés que nosotros hagamos aquí suspenso con la mesa y vos decís cuándo viene? Te lo voy a develar sin tambores. Dice ahí, se devela el misterio. ¿Viene el 23 de noviembre Luis Miguel? No. ¿Viene a Rosario Central Luis Miguel? ¿Viene al hipódromo? Como dice mi vecina que para todos es el hipódromo. ¿Cuándo y adónde viene Luis Miguel? No sé si... Ahí lo tenés. Lee. 11 de noviembre al Estadio del Parque, el mismo lugar donde estuvo Arcona. Muy bien. Caramba. Así que... ¿Qué? Caramba. No, pues está bueno porque va a llevar calor. Día después de cumpleaños. Lucas Amerillo, así como pagó la torta del sapo Pepe, trae a Luis Miguel en exclusiva para festejar su cumpleaños. Para su cumpleaños. Así es. Qué grosso. Agendátelo, sé que varios ya están corriendo y diciendo, che, en el programa de Romín y de Junco dijeron, en el mediodía de Cablogar dijeron, sí, 11 de noviembre llega al Estadio del Parque, el mismo lugar. Y ya hay gente haciendo cola para ir a comprar el skate. Ya podés reservar la entrada si pasás por el programa de hoy. Igual, lo del 11 de noviembre, yo cruzaría en potencial. ¿Posible? No, no, digo porque conociendo puede ser el 20, el 28. Claro, claro, bueno, sí, sí, sí. A primera y a los 10 y en la hora. No, 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 no. Ahí está, en el Estadio del Parque va a estar Luis Miguel, 11 de noviembre y así vamos a estar cantando noche, playa, lluvia, amas y... ¡Cómo dice! El cómo dice es un truco, que es cuando no me da la garganta, o te olvidás la letra, digo, cómo dice, bajo el micrófono y escuchas de la gente. Bien, bien, Juan. ¿Qué es lo que hacen muchos cantantes para... Más que un misterio estás revelando ahora. Me voy a retirar después de esto. Vemos Spot y arrancamos con actualidad. No quiero más que noticias. Ingresa a www.notiexpress.com.ar